buenos días amigos agricultores los invito a adquirir sus plantas en el vivero pasión fruta de excelente calidad de buen servicio buena genética plantas con buena nutrición si compras en pasión food apoya la paz la oportunidad de amor por el campo por más gente de bien los esperamos en paz y un fruit agricultura tropical sostenible él es orlando y le gusta ella jenny y le gusta él es don cardenal y le gusta yo soy paola y me gusta